Cuatro campos de batalla, columna de Luis Guillermo Vélez Cabrera para la República. Ya veremos qué ocurre el próximo 29 de octubre en las elecciones regionales. Las encuestas presagian una derrota del petrismo y el ambiente político parece confirmar. Hay sin embargo cuatro campos de batalla por definir. El primero es el premio mayor, Bogotá, Galán según los sondeos puede ganar en la primera vuelta, aunque eso no es fácil. El candidato petrista, el empijamado Gustavo Bolívar, está muy atrás y podría inclusive quedar de tercero. Si a segunda vuelta las cartas se rebajarán y en el caso en que el oficialismo compre etiquete, el gobierno nacional no ahorrará en prevaricatos para que su hombre tenga algún chance en el repechaje. El segundo es Cali. Justicia divina sería que Alejandro Ehr ganara la elección. Por muchas razones, la primera porque sería un excelente alcalde que tendría la difícil tarea de reconstruir física y moralmente una ciudad destruida por la corrupta demagogía del progresismo. Pero también porque enterraría de una vez por toda la narrativa marxista, tan difundida por el actual régimen que vende la idea de que unos son ricos porque muchos son pobres, cuando lo cierto es que el desarrollo enriquece a todos, tal vez a unos más que a otros, pero a todos. En tercer lugar, hay que ponerle el ojo a la gobernación de Antioquia. Difícil que Luis Pérez no tenga un resultado destacado. Sus contradictores enredados entre sillas no se han podido poner de acuerdo y el voto opositor se encuentra fragmentado. Esto recuerda lo que ocurrió en Bogotá en 2011. Quizás se dé un voto finish. Pero si Pérez gana, aunque no sea propiamente petrista, el gobierno intentará apuntárselo como un gran triunfo. Finalmente, esta es la elección del Atlántico. Algunos hubieran pensado que esta era una victoria por knockout del charismo, pero resultó más reñida de lo esperado. Ya quisieran muchos departamentos de Colombia tener candidatos de las calidades humanas y profesionales como los que puntean en las encuestas. Lo importante es que el próximo gobernador se abstenga en caer en los cantos de sirena de la Colombia humana, que, en su versión costeña, como lo dijo evidenciado el joven Nico, pueden tener mutación más pestilenta. En todo caso, la oposición debe ser prudente para no perder en el terreno de las expectativas lo que puede obtener en las urnas. Recientemente las victorias anticipadas por la oposición en España y en Argentina han culminado en amargas decepciones. Subestimar las maquinarias gubernamentales y sobreestimar los extremos ideológicos han salido muy costosos. Aquí el gobierno y su nada despreciables hordas bodegueras nos intentarán explicar el próximo domingo en la noche por qué perder es ganar un poco. Con 1.102 alcaldes, 32 gobernadores, 12.072 concejales y 418 diputados por elegir, habrá de todo, como en botica. Lo importante es no perder de vista el objetivo final, que son las elecciones de 2026. Usualmente las regionales son el ensayo con orquesta y vestuario de las presidenciales. Una derrota contundente del petrismo el 29 de octubre pavimentará el camino para devolvernos prontamente al asfalto. ¡Gracias!